Desparchados, seguimos en el Colegio Policarpa, esta vez estamos en el Salón del Grado 11.2 donde en estos momentos están desarrollando la clase de Artística, vamos a hablar con la profesora, vamos a hablar con los alumnos a ver qué pasa en esta clase, cómo les está yendo y cuáles son las actividades que están desarrollando. Estamos con la profesora, profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de Artística del Grado 11.2. Bueno, ya la profesora de Artística, como ya la pueden ver, mucho gusto, desparchados. Profe, en esta clase, ¿qué es lo que se usa con los jóvenes? Bueno, en esta clase estamos en el periodo cuarto, les dimos la oportunidad a los chicos de manejar su arte, lo que ellos quieren, porque en el primer periodo se trabajó lo que fue danzas, vimos el tango, la bachata y la salsa. En el segundo periodo trabajamos el busto, lo que es la forma, teniendo en cuenta las literaturas, las diferentes literaturas. En el tercer periodo se trabajó ya lo que fue el teatro, entonces abarcamos todas las etapas de lo que es Artística. En cuanto a este periodo, di la oportunidad a los chicos de que unos que aprendieron el macramé, otros que saben la pedrería, otros saben manejar el papel, otros la cenámica, entonces ellos escogieron a su gusto qué material iban a trabajar. Es decir, que cada uno demuestre lo que saben. Exacto. Bueno, profe, muchas gracias, vamos a estar con los alumnos a ver qué es lo que están haciendo, para que todos sepan qué es lo que se está realizando. Por acá seguimos nosotros, desparchados en el colegio. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo por acá? Una muñequita de papel reciclado. Esto se hace como, perdón. ¿Quién nos puede explicar cómo se realiza esto? Pues para que la gente que no sabe sepa. Con Erika enrollamos el papel higiénico en una mina de ferro y se pega así y ya lo pegamos ahí listo. ¿Esto va pegado sobre qué, lo que va debajo, cartulina? Cartulina, sí. Cartulina de una muñeca cualquiera, cartulina se enrolla y se le empieza a pegar y pues ya el resto es decoración. Sí. Ah, qué bien, bueno, muchas gracias. Bueno, ahí está lo que los jóvenes se están realizando en el colegio departamental del grado 11, por aquí. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo por acá? Manillas. Manillas, bueno, y contémosle un poco a la gente qué necesitan ustedes para realizar estas manillas. Pues necesitamos el nylon, las pepitas para poder insertar las manillas y ya la creación de cada uno, la imaginación de cada uno por acá. Ah, qué bien, bueno, muchas gracias. Manillas, ¿necesita uno a usted que le gustan las manillas? Porque a mí la verdad, como que me dan alergia, creo. Pero bien, vamos a ver qué están haciendo los jóvenes por acá. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo estamos por aquí? ¿Qué estamos haciendo? Manillas. También manillas, bueno, pero estas veo que ustedes sí las están realizando. Esto es como más, perdón, como más artesanal. Sí, señor. Bueno, ¿y aquí de qué se trata? ¿Hay que aprender a tejer? ¿Qué hay que aprender? ¿Qué hay que hacer? Pues a tejer y a mantener bien templadita la manilla para que queden bien los nuditos. Mire, Jairo, ¿cómo es que se hace? Póngale mucha tensión para que aprenda a hacer las manillas. Se estira bien, se estira bien una tirita y entonces con el color amarillo cogemos así, la ponemos por debajo y la subimos así. Entonces llegamos y jalamos esta bien y subimos esta para formar el nudito, estos son los nuditos. Pero se ve complicadito. Claro, sé que para usted debe ser fácil porque vaya, lo saben hacer. Sí, pues eso es práctica. Bueno, muchas gracias, que les rinda con las manillas, qué bonitas están quedando. Pues bien, muchachos, seguimos por acá, vamos a ver qué están haciendo por este lado, por este lado, qué estamos haciendo. Buenas, ¿qué estamos haciendo por acá? No, pues nos encontramos haciendo un trabajo en cerámica, el cual consiste en primero pintar los colores y como lijarlos y hacerle muchas pasadas para que la pintura no se cuartee, ¿no? Se le echa algún tipo de base o... o sea, ¿qué es lo primero que se le echa para que la pintura en sí tome la forma en la cerámica? Se le echa todo, después se echa vinilo blanco o pintura acrílica, después otra vez se lija y después otra capa de pintura blanca para que ahí sí se pueda quedar. Y después ahí sí se empieza a echar color por color con una capa y otra y se pinta el color y se le vuelve a lijar y otra vez se pinta. Trabajo larguito. Uy, sí, pero bien, sí queda bien elaborado, es un trabajo muy hermoso que puede regalarse para alguien que estima, o a la novia, no sé, a alguien, a la familia. Qué bien, bien, lo felicitamos por este trabajo y qué chévere, que le rinda, que le siga, que lo termine y pues que la siga pasando muy bien aquí con lo que le gusta hacer. Bueno, gracias. Bueno, desparchados, estamos en la clase artística, esto es lo que estaba pasando aquí en el grado 11 del colegio La Policarpa. Así que señores, sigan conectados con nosotros, recuerden, arroba desparchados TV, en YouTube nos pueden encontrar como desparchados TV8, nuestro canal, y en Facebook también nos encuentran como desparchados TV.